¡Suscríbete! 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 Si hay un peligro y la nostalgia te haga daño, antes que yo me arrepienta y que maldita sufica tú. Ay amor, si por mi te lo es tu desprestión, a veces el amor es presión, pues vaya muy alto en presión, manteniéndome en silencio. Ay Dios, dime cómo es mi realidad, que te amo y te venido, que esto es mi realidad y mi sueño más secreto. Ay amor, son las cosas, serán las cosas, pero los pierden y otros ganan, y se llora cuando se ama, cuando se ve uno nuestro escondido, y el tiempo se hará testigo. Ay Dios, sé que yo no me equivoco, y aunque piense esto es tu amor, oye bien lo que te digo. Ya las cosas son las cosas que te duelen, y esa será tu condena, si el dinero borra tus penas, aquí te espero mi nena. De la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, mi corazón está muriendo de pena y dolor, porque no tiene tu amor. Y el dinero borra tus penas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!